Bienvenidos al canal Defensa Militar. La OTAN se está preparando para proteger el Mar Negro para poner fin a la agresión rusa. La Armada rusa está en peligro de perder toda su fuerza. El ejército ucraniano planea hacer un movimiento que aumentará muchas veces el poder de los sistemas de misiles. Las brigadas blindadas que los comandantes rusos enviaron a Abdivka no pudieron durar una semana en el frente. La ambición del ejército ruso de capturar a Bakhmet terminará. Las nuevas brigadas de tanques ucranianas se someten a un entrenamiento detallado para romper rápidamente las líneas defensivas creadas por el ejército ruso. Tanto los expertos rusos como los occidentales dirán que la unidad más poderosa del ejército ruso es su armada. Se pensó que los buques de guerra y los submarinos, que permitieron al ejército ruso tomar el control de Crimea en el conflicto con Ucrania en 2014, mostrarían el mismo desempeño en la guerra que comenzó en 2022. Cuando llegó a la frontera sur y hundió al crucero ruso Moskva con estos misiles, todos los balances se pusieron patas arriba. Después de este incidente, ya no vimos buques de guerra ni submarinos rusos acercándose a la frontera con Ucrania. Esto hizo que el ejército ruso perdiera áreas críticas como Kherson. Peor aún, la fuerza aérea rusa sufrió frustraciones similares con la armada rusa, que colocó todo el servicio de primera línea sobre los hombros de las fuerzas terrestres. Sabes, no hemos visto al ejército ruso llevar a cabo un ataque aéreo efectivo en meses. El ejército ruso, que golpeó objetivos militares en las profundidades de Ucrania utilizando misiles muy caros como Caliber y Kinjal, no pudo lograr el éxito deseado en estos ataques. Peor aún, el uso por parte del ejército ruso de casi todas sus reservas de misiles en ataques fallidos contra los sistemas de infraestructura de Ucrania durante los últimos seis meses ha frustrado los planes de los comandantes rusos. Por el momento, el general ruso Valery Gerasimov quiere asegurar el avance de las unidades de tanques e infantería, apoyándose únicamente en los ataques de las unidades de misiles y artillería. Sin embargo, cuando miramos las noticias del frente, vemos que la situación de las tropas rusas en el frente oriental, que es el foco de atención de los comandantes rusos, está empeorando. El Estado Mayor de Ucrania informó que la fuerza aérea ucraniana llevó a cabo más de 13 ataques con misiles en seis regiones donde se concentra el personal y el equipo militar ruso. Unidades de artillería y misiles ucranianas, que iniciaron sus ataques minutos después de estos ataques de aviones de guerra ucranianos, atacaron a cuatro grupos de personal y equipo militar ruso, una estación de radar y dos depósitos de municiones. En respuesta a estos ataques del ejército ucraniano, las fuerzas rusas lanzaron más de 40 ataques con misiles en los frentes de Bakhmat y Avdivka. Después de estos ataques coordinados por unidades de misiles y la fuerza aérea rusa, las unidades de tanques e infantería rusas comenzaron sus ataques. Informes oficiales indican que las fuerzas ucranianas han repelido más de 45 ataques enemigos en las últimas 24 horas. Aunque hay fuertes enfrentamientos en Bakhmat, no hay cambios significativos en la situación en el frente. Los comandantes ucranianos informaron que las fuerzas enemigas llevaron a cabo ataques en 10 a 12 oleadas consecutivas, pero las fuerzas de defensa ucranianas no permitieron que el enemigo pasara al oeste de la ciudad. Aunque la situación en Bakhmat es estable, el ejército ruso ha comenzado a sufrir grandes pérdidas en el frente de Avdivka en los últimos días. En este contexto, los contraataques locales llevados a cabo por el ejército ucraniano en la región de Bodiane, unos kilómetros al sur de la ciudad, obligan a las tropas rusas al sur de Avdivka a defenderse de los ataques desde dos puntos distintos. Prefiriendo un ataque directo a la defensa, las fuerzas rusas llevaron a cabo decenas de ataques en las últimas 24 horas en el tramo de la carretera T-05 que conecta con el centro de Avdivka. Pero los informes indican que la artillería ucraniana y las unidades móviles antitanques están provocando una pesadilla al ejército ruso. Se informó que un equipo de ataque ruso compuesto por unos 25 vehículos atacó a Avdivka al mediodía, pero después de que las unidades antitanques móviles ucranianas golpearan cuatro vehículos de combate rusos en 20 segundos, algunas de las tropas rusas huyeron directamente. Después de que las unidades de artillería ucranianas, que atacaron a las unidades enemigas en retirada, golpearon seis vehículos de guerra rusos, todo el equipo de ataque enemigo se retiró de la región. Los soldados ucranianos informaron que Avdivka era una fortaleza como Bakhmat y que nunca entregarían esta fortaleza. Aún mejor, las imágenes compartidas por el Estado Mayor de Ucrania muestran que el ejército ucraniano aún no ha utilizado toda su fuerza y esta situación se revertirá en los próximos días. En las imágenes publicadas por el Estado Mayor de Ucrania en las redes sociales, hay fotogramas del entrenamiento del ejército ucraniano con tanques Leopard 2 en Polonia. En un comunicado sobre las fotografías, se informó que el grupo Forsvaret de las Fuerzas Armadas del Reino de Noruega entrenó a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre cómo usar los tanques Leopard 2, cómo construir barreras de tanques y cómo superarlas. Notable en las fotos, se puede ver a los soldados ucranianos alineados contra vehículos blindados que vienen por detrás, con tanques diseñados para atravesar las barreras antitanque. Esto demuestra que el ejército ucraniano es consciente de la línea de defensa de 150 kilómetros de largo creada por las fuerzas rusas en el frente de Saporizhia y utilizará tanques Leopard 2 para superarla. Los expertos creen que si las Fuerzas Armadas ucranianas deciden lanzar una ofensiva en el sur, primero intentarán alterar todo el orden de las fuerzas rusas, utilizando tácticas de confusión. El ejército ucraniano, que llevó a cabo un ataque simulado en Kherson antes de liberar Kharkov, logró liberar Kharkov en una semana. Si la ofensiva de primavera de Ucrania comienza en el sur, como piensan los expertos, el ejército ruso correrá el riesgo de perder el control del Mar de Azov. Peor aún, una declaración hecha hace unas horas por un alto funcionario ucraniano muestra que el ejército ruso está bajo amenaza de perder el control no solo del Mar de Azov, sino también del Mar Negro. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, en su discurso en la Conferencia de Seguridad del Mar Negro celebrada en Bucarest, dijo que se necesita una estrategia de seguridad integral para los países de la región del Mar Negro y que el Mar Negro debe pasar a ser protegido por la OTAN. Agregó que el Mar Negro es un ejemplo de cuán rápido las cosas pueden empeorar si se ignoran las amenazas, ya que Rusia ha estado agitando su arma en la región durante años. Esta declaración parece ser una oferta abierta a los países de la OTAN para enviar algunas de sus fuerzas militares al Mar Negro. El hecho de que el Mar Negro haya estado bajo el control de la Armada rusa durante años representa una seria amenaza para la seguridad de los estados europeos. Además, las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania en la continuación de su declaración parecen conducir a un movimiento que cambiará por completo el curso de la guerra entre Ucrania y Rusia. Dmitry Kuleva explicó que es una buena idea integrar la defensa aérea y antimisiles de Ucrania con los sistemas relevantes de los aliados de la OTAN en los mares Negro y Báltico. La declaración de Kuleva parece ser una solicitud para que el ejército ucraniano acceda a la inteligencia recopilada por los sistemas de los estados de la OTAN, como los sistemas de radar avanzados. De esta forma, el ejército ucraniano estará más protegido contra los ataques con misiles enemigos y las unidades de misiles ucranianos tendrán la oportunidad de disparar con mayor precisión. La información sobre el tema se limita a estos. Hemos llegado al final de otro video. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.